11. IFA aconseja a la persona para quien este Odu es revelado a tomar la higiene persona y del ambiente muy seriamente. El o ella necesita tomar el cuidado apropiado de su ambiente, asegurándose de que en todo lugar esté limpio y pulcro en todo momento. El o ella también necesita banarse regularmente, lavar sus vestidos, lavarse los dientes, contárselas unas y tomar cuidado de su cabello regularmente. El fallar en hacer esto podría costarle a el o ella su matrimonio, seres queridos y felicidad. IFA también aconseja a esta persona a ofrecer Evo con una chiva madura y dinero. El o ella también dará de comer a IFA con otra chiva madura. Antes de dar de comer a IFA, sin embargo, el IFA debe de ser lavado exhaustivamente con todas las hojas de IFA que estén disponibles. La persona a quien ha de dar de comer a IFA debe de estar limpio y pulcro. La persona para quien el IFA se le ha de dar de comer debe de estar igualmente puro y pulcro. Sobre este aspecto, Ejío Rangún dice, Traducción. El amor que nos tenemos el uno al otro nos hace asociarnos el uno al otro. El reconocimiento que nos hacemos el uno al otro nos hace acostumbrarnos el uno al otro. Si allí no hay más amor y si allí ya no hay más reconocimiento entonces todo el mundo vayan por su propio camino. Esos fueron los mensajes de IFA para Orunmila cuando estaba yendo a casarse con hijo, el baile la hija de Alara y con Ayo, la alegría la hija de Ajero y también con Adún, la dulzura la hija de Omarangún. Agael fue aconsejado a ofrecer Evo. Orunmila era un hombre sumamente ocupado. Él tenía tantos clientes que él había perdido la cuenta de su número exacto. Sus clientes se expandían a lo cerca y a lo lejos de varias ciudades y aldeas. Tan pronto como él se despertaba temprano en la manana, ya había varios clientes que atender. Aparte de esto, él fue bendecido con tres amorosas e interesantes esposas. Los nombres de esas tres esposas eran hijo, baile, la hija de Alara, el ova de la ciudad de Hilaria Mokin. La segunda esposa conocida como Ayo, alegría, la hija de Ajero, el ova de la ciudad de Higero Equiti, mientras que la tercera era Adún, dulzura, la hija de Omarangún Aga, el ova de la ciudad de Orangún. Estas mujeres trataron lo mejor para Orunmila para asegurarse de que él triunfara en todos sus esfuerzos. Ellas lo hicieron a él feliz y ellas se aseguraban de que el hogar fuera cómodo y libre de crisis. Sin embargo había un obstáculo. Consecuente sobre la multitud de clientes quienes iban en tropel dentro de la casa de Orunmila, manana, tarde y noche, él no tenía tiempo de cuidar su higiene personal. En su intento de satisfacer a toda la gente que venía por su asistencia a su casa, él había descuidado su propia apariencia y salud. Por ejemplo él no tenía tiempo de de lavarse los dientes con sus palillos dentales porque antes de que él se levantara, ya había allí muchos clientes que atender. Él no tenía tiempo de tomar su vano porque allí había muchos clientes buscando su atención personal. Él no podía cambiarse de vestido porque no había tiempo para que él se diese ese lujo. El resultado de esto fue que Orunmila apestaba. En la etapa inicial, sus tres esposas trataban de persuadirlo a que tomase cuidado de su higiene personal, pero él simplemente las ignoraba. Sin embargo, llegó al punto de que el olor proveniente de su cuerpo hacía a sus esposas vomitar. Él comenzó a perder sus clientes gradualmente porque ellos no podían soportar la manera en que él apestaba. Un día, las tres esposas decidieron tomar una medida más drástica para asegurarse de que Orunmila desistiera de esta mala actitud. Ellas estaban convencidas de que había mutuo amor entre ellas y Orunmila. Por esta razón, ellas recogieron todas sus cosas y fueron a anunciarle a Orunmila que ellas se estaban yendo a sus respectivos hogares. Ellas les dejaron en claro que ellas no regresarían jamás a la casa de él. Orunmila les ruego. Y rogó. Para que ellas se quedarán pero ellas rehusaron. Cuando él les preguntó por qué ellas se estaban yendo, ellas dijeron que era porque él había rehusado tomar cuidado de su higiene personal. Ellas declararon que ellas no podían seguir enfrentándose con su mala actitud. Orunmila les suplicó que se quedarán. Ellas les dijeron que ellas se quedaban con la condición de que Orunmila estuviese de acuerdo en lavarse los dientes, tomar su vano, afeitarse, se cortara y recortara sus unas, y se cambiara con un nuevo vestido. No sólo eso, ellas dijeron que él debía de estar tomando su vano y cepillando sus dientes dos veces al día. Orunmila estuvo de acuerdo en que él haría como sus esposas dijeron. Él dijo que él haría una gran ceremonia de su limpieza personal. En ese mismo día, él instruyó a sus estudiantes que fueran y recogieran todas las hojas de ifa, especialmente Odundun, Tete, Rinrin y 198 otras hierbas. En total, 201 diferentes hojas de ifa fueron coleccionadas. Los estudiantes exprimieron todas las hojas en agua y Orunmila la estaba llevando al vano con esponja y jabón. Él fue exhaustivamente estregado. En el final del ejercicio, Orunmila salió del agua limpio, fresco y saludable desde ese momento, la limpieza de ifa e ikin es siempre una gran ceremonia involcrando varias hojas de ifa. Después de que esto fue realizado, las mujeres continuaron estando con Orunmila. Él se volvió más rico y más exitoso. Él tuvo aún más clientes. Si fe tía fe ni la fiene van y se mimo tía moni la fiene van y lo venio tíle fe ni mo venio tíle moni yan mo kika la kumada se y se hará red y a fan Orunmila. Baba en el orrece hijo tíis o moalara. O en el orrece ayok tíis o moajero o en el orrece adun o mohovarangunagemagaboniwon nikouáasebabafebondele tambabao webbabao cún a ti hijo, homoalara atiadunteis omohvarangunagawondelu bon laon loorun milaniesti e jimlo bon niesuaiweesuaiicun、 los seguanlohorn 1.0mila noodakibon? Padahualekibon lowaeweizau wawon lowaibogbogbo ruan ala de manueo susu ala de manueo susu ala de manueo susu egirokbeo vaifasuzu ala de manueo susu autunreleni leERREO susu obiódbeo guau susu alaé manueo susu o coqbelegbona aCov-Bolu Susu alade Manuela Susu. Kogba Ptevi, Kogba Kapu Susu ala Emanuela Susu. Kogbe Kuelveomo Osin Susu alade Manuela Susu. Kogbe Kuelveomo Osin suba alade Manuela Susu. Keri Uus sinmayanku Os介 alade Manuela Susu. Yecume Giluru Osuz alade Manuela Susu. Aparerén y Lerre Osuz alade Manuela Susu. Vio de Blusive Hua Osuz alade Manuela Susu. Kogbe Legbona Kogbulu Osud alade Manuela Susu. Kogba Ptevi, Kogba Kapu. O sin su 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.